Mabel Miriam Ortiz La primera mención fue para Ana Jiménez Tenemos una cuarta mención para Sofía Mariel Rondán Vamos a premiar ahora a las mesas expositoras Y bueno, tengo el honor de decir que Laura Cecilia Toledo y Brenda Camargo Que son mi equipo Tienen un diploma por la mesa del Carly Bar Vamos a iniciar los tres primeros puestos de los cuadros A los cuales queremos decir que hubo muy buenos cuadros Y nos fue muy difícil a las dos decidir esto Ojalá ante el alcance de todo lo que hemos hecho Porque para nosotros fue muy importante también Así que de corazón, hermosos todos los cuadros que se presentaron Y yo quisiera hacer un aplauso para todos Me parece que es muy bueno El tercer premio es para la señorita María Angélica Flores Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, el segundo premio es para la señora Estela Estarique. El primer premio, lo vamos a decir en un ratito, mentira, mentira, mentira. También nos fue muy difícil, hay muy buenas obras, como dije. Mañana tenemos tiempo, lo vamos a hacer mañana entonces, si todos se quedan podemos esperar hasta mañana. Una personita muy linda, muy querida en el ambiente y la verdad que hace unas obras muy buenas. Estamos creo de acuerdo en eso, ¿no? Todos. Es para la señora... Lo digo, vos lo digo. Andrea García. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!